Gracias hermanos y amigos una vez más por dejarme entrar a sus hogares. Mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del apostolado Paz Cristi Multimedia. Quiero compartir el evangelio de hoy, lunes 27 de marzo, y lo encontramos en San Juan 8, del 1 al 11, y dice así en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le decían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes, quien no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, me gusta mucho esta reflexión, porque estos hombres traían a esta mujer adúltera a condenarla, a quererla matar a pedradas. Pero Jesús vino y les dijo, El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y uno por uno se fueron y yendo a estas personas que querían apedrarla. Amigos y hermanos, ahora las redes sociales están muy activas en estos momentos. Ahora nosotros a veces nos dedicamos, digo, nos dedicamos porque me incluyo. Yo soy una pecadora, igual que todos ustedes, igual que muchos. Pero a veces nos dedicamos a criticar a muchas personas en las redes o en la iglesia o donde quiera que sea. Nos dedicamos a criticar, a molestar o hacerle bullying a esas personas. Pero no nos damos cuenta de la vida que está en nuestro ojo, sino que nos damos cuenta de los errores de otros. Y no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Yo les invito, hermanos y amigos, que tengamos conciencia. Que tengamos conciencia para que no seamos como estos fariseos que traían a esta mujer queriéndola apedrar. Que tengamos conciencia de nuestros actos. Si nosotros somos pecadores, llevemos la palabra de Dios a otro extremo. Pero no seamos críticos de otras personas. O seamos críticos, pero críticos buenos. Te invito a que leas la palabra del Señor y que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja.